Buenos días a todos y esto lo voy a hacer en un plan más informal como de conversación, como si estuviésemos tomándonos un café, nos lo podríamos estar tomando cada uno en su casa perfectísimamente pero no quiero que esto sea algo así como una conferencia, ni un estrado, ni alguien que está ahí o sea, esto es algo de tú a tú, me gusta siempre hacer las cosas así, entonces tampoco voy a hacer uso de un lenguaje excesivamente académico voy a hacer un uso de lenguaje más coloquial, más cercano y o sea, en definitiva se trata de contar mi experiencia entonces bueno, tengo que compartir con todos vosotros que cuando me encargasteis este trabajo pues lo primero que pensé fue a ver qué hago yo organizando una charla dirigida por una parte a personas de ciencias que suelen ser ingenieros y se mueven en el mundo de la placa de base y me vais a perdonar, ¿vale? porque esto es reducirlo demasiado y por otra parte a personas que se dedican a sus asuntos sociales, ¿no? y que yo que sé que por ejemplo podían estar haciendo intervención social en un centro penitenciario y bueno, así de entrada yo no lo veía, no lo veía porque yo decía a ver cómo hago yo coincidir esto para que resulte interesante, para que sea motivador y para que al mismo tiempo se pueda aprender y bueno, lo dejé aparcado durante un par de días y al tercero dije, venga va, ya lo vamos a sacar de la parte de atrás del cerebro y vamos a ver cómo lo enfocamos y en ese momento vi la luz, pensando en que el enfoque que le iba a dar era el que siempre le doy a las cosas y es el de tratar con personas y bueno, yo trabajo en una línea de investigación de humanización desde hace 20 años y bueno, esa fue un poco la idea y ahí es donde se sentó la piedra angular para que yo pues presentase hoy aquí esta charla y bueno, también plantearme que podía explicar o contar o decir que fuese útil y que al mismo tiempo, bueno, pues nos lo pasásemos bien sobre todo me planteé que coincidíamos las personas y dije, bueno, pues en las emociones, en las relaciones, en lo psicológico, en lo espiritual, en lo social y así podíamos tirarnos hasta 10 minutos haciendo una ristra de palabras y por otra parte, ¿qué le puede interesar a las personas a las que me voy a dirigir? ¿a qué dedican su tiempo? y bueno, nos guste o no nos guste realmente el tiempo durante ciertas edades lo dedicamos mucho a eso que se llama trabajo y bueno, pues me planteé hablar pues de lo que tengo previsto ¿qué es lo que ocurre? que normalmente en los ambientes laborales está todo bien ¿es así o no es así? está todo genial, está todo encajado, está todo perfecto y tenemos claro dónde vamos o no lo tenemos claro esta charla es interactiva bueno, demasiado silencio lo general es que no y uno es muy afortunado cuando tiene un ambiente donde le dice las cosas está todo ordenado, está todo colocado y además sabemos hacia dónde nos tenemos que dirigir desgraciadamente estos no son los ambientes que se dan porque si estos se dan, os pongo aquí un árbol de toma de decisiones y estaría muy claro, ¿no? arriba y nos preguntaríamos ¿funciona tu equipo de trabajo? ¿estás a gusto? pues si la respuesta es sí, no lo toques luego vamos al final entonces no tenemos problema la cuestión es cuando la respuesta a eso es no y este es un árbol de decisiones que yo les siempre les indico a las personas que estudian esto está programado automáticamente y se me está pasando y les digo, ¿no? digo, cuando estás en una situación de estas cuando algo no funciona ¿qué te planteas? ¿lo has tocado? porque vamos a ver qué has hecho si lo has tocado eres un burro la siguiente pregunta es ¿y quién lo sabe? si la respuesta es sí que ya lo saben otros la has cagao y en ese caso ¿cuál es lo siguiente? pues échale la culpa a otro y entonces ya le encasquetas al problema a otro y a nosotros no nos preocupa en cambio si no lo sabe nadie lo que hacemos es decir pues escóndelo que nadie se entere bueno, entendéis esto también como una broma que no quiero yo faltar aquí a nadie en el sentido de que sea responsable o no sea responsable en su trabajo y luego por otra parte si por ejemplo no lo hemos tocado lo que nos preguntamos es si nos dará problema el hecho de no tocarlo entonces si es que sí pues la hemos cagado y volvemos a confluir con la decisión de sí y si es que no dices pues tú lánzalo y entonces no tenemos problema bien, pues centrándonos en la primera de las decisiones que planteaba cuando estamos en los ambientes de trabajo si funciona, no hay que tocarlos si se cambia de jefe y el equipo funciona tú no lo toques, déjalo estar pero si ese no es el caso pues te toca currar y mucho y además te toca indagar acerca de qué es lo que está pasando o qué fue lo que dio lugar a la situación en la que tú te encuentres porque se ha cambiado de directivo qué es lo que ocurrió si es un directivo que pasó y no tenía que haber pasado o si en otro caso bueno, pues es una empresa privada que toma decisiones, despide y contrata en este caso es en el que yo me encontraba está claro que algo había pasado y por eso teníamos un escenario que tenía que cambiarse y yo en estas circunstancias os voy a contar qué fue lo que a mí me afectó me repercutió y cuál es mi experiencia yo con 34 años me vi siendo directiva de una de las titulaciones más complejas de una universidad privada que hay aquí en Madrid y eran tiempos muy difíciles porque estamos hablando del año 2009 y teníamos que implantar el plan Bolonia y continuábamos con el plan de estudios anterior además en esta titulación en la que yo debutaba como nueva directiva había que añadir que existía un fuego cruzado entre las dos personas que anteriormente habían estado directivos por una parte una persona saliente 10 años de gestión fundamentando la gestión en directrices que ella retenía dentro de su cabeza y otra persona que la siguió que duró 4 meses en el cargo imaginaos que fue lo que pasó por resumiendolo un poco digamos que la persona que tenía más experiencia pues hizo que la persona entrante pues no durara mucho tampoco hay que decir mucho a favor de esta persona porque tampoco tenían ni la experiencia ni los conocimientos pero bueno también contribuyo ¿qué más? estamos en una situación que era de subsistencia ¿qué significa esto? que en este fuego cruzado se empezaron a dar directrices a los estudiantes contradictorias entonces ellos ¿a quiénes iban? pues a los profesores que conocían y tenían confianza a preguntarte a ver cómo me dices que puedo resolver esto es que esto es que el otro es que las prácticas todo esto ahí surgió de manera informal un grupo entre los cuales yo me encontraba que hablábamos de las cosas que nos iban surgiendo y tomamos decisiones para contestarle a los estudiantes y para dar solución al tema entre los que yo era la más veterana y lógicamente cuando estas cosas ocurren y hay un fuego cruzado pues se forman grupos por un lado se formó un grupo que se puso al lado de la persona que había estado durante 10 años y por otro lado este grupo que hicimos informal para solucionar y dar respuesta a los problemas que los estudiantes tenían se nos consideró que estábamos en contra pero sin que nosotros hubiéramos dicho nada si nosotros lo único que queríamos era solucionar subsistir además y además que aquello funcionara y que no tuviésemos un mogollón a final de curso y con un montón de problemas y los estudiantes a mí me angustia mucho no poder darle una respuesta a un estudiante cuando me plantea un problema y lo mismo ocurría con las personas que conformamos el grupo entonces pues esa era nuestra única intención no teníamos intención de nada ¿qué es lo que ocurrió en esta situación? que desde la universidad pusieron el ojo en mí y me ofrecieron que yo me quedase con la dirección de la titulación claro la situación y la tarea que yo tenía por delante no era nada fácil entonces ¿qué fue lo que hice? pensármelo pensármelo mucho porque tardé tardé cuatro meses en darle una respuesta no era una cuestión de negociación de sueldo porque yo no me interesaba tanto el sueldo como las condiciones o tener apoyo del tipo que yo necesitara y sobre todo apoyo para que tomase decisiones si la universidad me respaldara me reuní con el presidente le conté la situación que teníamos y me dijo los jefes de estudios aquí mandan y mandan mucho y tú vas a tener todo el apoyo de la universidad me han hablado muy bien de ti eres muy trabajadora y vas a contar con todo nuestro apoyo y he de decir que así fue los dos tres primeros años fueron muy complicados ¿cómo se cerró esta negociación? pues después de varias reuniones y después de varios encuentros yo daba entonces clases en ADE porque yo soy licenciada en ADE y también soy graduada y diplomada en enfermería yo estaba dando clases entonces en ADE y en enfermería pues les estaba explicando a los estudiantes de ADE el proceso de negociación y cómo hay que gestionarlo y cómo manejarlo y hay una situación muchas veces cuando el proceso de negociación no se cierra tempranamente o en un tiempo de relativamente corto o medio se produce una situación de tensión en el que una de las dos partes tiene que decidir y es sí o no y cerrar definitivamente la negociación yo estaba en la segunda planta del edificio A dándoles estas clases y cuando bajaba las escaleras dije se ha terminado ahora mismo voy y le voy a decir que sí porque o cojo yo esto o me voy de aquí porque con esto no se hace nadie un poco estoy compartiendo mi experiencia mis pensamientos como veía las cosas y así fue como me enfrenté a las nuevas circunstancias y tenía yo por delante una tarea como implantar un nuevo plan de estudios que contaba con un montón de actividades formativas tenéis todos los tipos diferentes de actividades formativas con ratios diferentes de profesor-alumno clases teóricas de un profesor por 60 alumnos seminarios de 1 por 20 laboratorios de 1 por 15 1 por 10 1 5 1 1 hasta llegar a las prácticas entonces aquello era una locura y qué es lo que esto conllevaba pues esto conllevaba la situación de tener que plantearnos también dar respuesta a la formación práctica de los alumnos entonces de las primeras cosas que yo recuerdo que hice fue elaborar un organigrama de cómo teníamos que establecer el orden y así poner figuras en cada uno de los puestos que se habían creado para ir dando solución porque además nos encontramos que teníamos algo así como 150 alumnos sin haber hecho las prácticas a los cuales se les habían ofrecido las prácticas en el verano cuestión que también tuve que resolver yo firmando eso que se había ofrecido por tanto tuve que hacer convenios con los distintos centros de los distintos sitios a los que los estudiantes se les habían ofrecido las prácticas de locos dividí el mapa en cuatro cogí cuatro profesores yo me dediqué a la negociación de los convenios y a partir de ahí ellos se dedicaron ya a establecer la relación directa cuando yo les pasaba el teléfono de la persona responsable de cada uno de esos centros bien no os voy a contar las horas que le metí ni las horas que eché yo en esto se estableció esa estructura una estructura funcional una estructura con funciones asignadas a cada una de las figuras decididas y tomadas en reuniones que parecían asambleas porque éramos muchas las personas que nos reuníamos para que os hagáis una idea citaba al profesorado en las aulas de las clases no nos íbamos a una aula de reuniones esto os hace entender el volumen de personas que manejamos bien pues una vez que os he escrito un poquito más o menos el escenario la siguiente pregunta pues imaginaos tenía la cabeza que me funcionaba mil y dije venga relax paciencia qué vamos a hacer coger todos los conocimientos que tenemos de ADE la experiencia que tienes como profesional tanto de estar trabajando y de relacionarte dentro de los equipos en los centros sanitarios con paciente profesional y todo lo que yo involucra que eso es una gran experiencia y fue una gran ventaja así como los conocimientos de ADE por supuesto los conocimientos que yo tenía sobre enfermería y aplicar también conocimientos que yo había ido adquiriendo cuando hice el doctorado en psicología social y por interés y cosas que les de aquí y de allí que despertan tu interés y que te llaman la atención ya aquí estaba yo haciendo la tesis doctoral la había cerrado y bueno ya tenía una experiencia acerca de esto y la siguiente variable que introduje el tiempo y la siguiente del tiempo la paciencia esto es muy importante fijaos que cuando estamos en situaciones difíciles y cuando trabajas con personas las sorpresas ocurren en el día a día y muchas veces tienes que tomar decisiones sobre la marcha y injusto entonces es cuando hay que hacer lo contrario a lo que uno puede pensar que es apresurarse no hay que tener prisa de ningún tipo yo me dediqué durante tres meses a gestionar el día a día y a ir observando y decidiendo cómo iba a hacer las mejoras en la titulación y cómo iba a poner en funcionamiento y a implantar el nuevo título por tanto planificación sobre el papel planificación de las enseñanzas contratación de profesorado organización de las instalaciones y recursos que utilizábamos materiales salas de prácticas convenios de prácticas todo lo que fuese necesario y esto realmente para mí no suponía un problema porque al final yo sabía que esto era una cuestión de tiempo y de trabajo y que bueno que le tenía que meter muchas horas y muchos fines de semana pero en cambio cuando te planteas la gestión de las personas esto es mucho más complicado porque no solamente depende de tener ganas de estar motivado ni de tener tiempo y echarle horas sino de otras muchas variables dentro de esto ¿cuáles fueron las variables que yo me planteé? Comunicación paciencia tiempo estilo de gestión liderazgo toma de decisiones orden planificación sobre el papel identificación de necesidades que surgen con el plan de estudios y requieren una serie de contrataciones y también me reuní con el profesorado nos reuníamos 50 o 60 personas en una sala en un aula de clase y ponía encima de la mesa lo que teníamos y que era lo que teníamos me acuerdo un día que lleno la pizarra de 4 metros de larga por 2 y medio de ancha de como cada uno estaba haciendo las cosas y cuando termino porque cada uno me fue contando lo que hacía claro estaban flipando ¿por qué? pues porque decían ¿de verdad? y yo decía no, de verdad esta información la acabo yo de coger ahora porque es lo que me habéis ido contando entonces no es que sea de verdad vosotros entendéis como tiene que tener la cabeza a un estudiante en esta facultad esto es horroroso y así fuimos poco a poco haciendo protocolos estableciendo normativa clara transparente que todo el mundo tuviese acceso a ella y así evitábamos pues ya sabéis los favoritismos y la parcialidad ganas mucha motivación mucha hay que tener supervisar también comunicación os voy a contar lo que es la comunicación os voy a hablar de un estilo de comunicación que yo utilice y fue un estilo de comunicación de interesarme de preocuparme de querer al equipo que dirigía y eso es la mejor herramienta que tú puedes tener cuando gestionas a un grupo de personas la planificación la organización el concierto la supervisión el control la evaluación al final de los objetivos conseguidos otra cosa más objetivos establecidos de manera común dirección por objetivos los profesores en estas asambleas que hacíamos ellos ponían los objetivos y establecían cómo querían alcanzarlos trabajé constantemente con el equipo no tome ni una sola decisión por mi cuenta agotador sí gratificante a tope esto es lo que os puedo decir claro cansado agotado desde un punto de vista emocional psicológico tanta reunión tanta charla tanta comprensión por supuestísimo pero también hay que decir que yo he conseguido dirigir un equipo que ha sido gracias a que yo se lo pedí gracias a esta relación y como yo le trataba escribimos el temario de un máster en un verano y nos quedamos todos sin vacaciones y yo la primera esto es una barbaridad yo esto lo pienso ahora a toro pasado después de esta experiencia esto fue en el verano de 2012 y digo tela lo que conseguiste con este grupo de profesores hay que ser muy buen líder para conseguir algo así fijaos que estamos sacrificando vacaciones fijaos que además estamos estableciendo un tiempo y estamos hablando de un máster universitario en un año había hecho la titulación y la había implantado había escrito la memoria verifica y habíamos organizado todo lo necesario para poner en funcionamiento ese máster esto es una evidencia no hay nada más que añadir a esto por tanto que más cosas estilos de liderazgo vale nosotros hablamos mucho yo oigo aquí a la gente hablar de y a todos estos que se dedican a dar conferencias y a cobrar por ello y te cuentan unas historias que yo digo vaya batallas que me están contando de verdad con todo el respeto lo digo porque muchas veces digo vamos a pasar el terreno a la práctica contad a la gente cómo se hace esto si es que lo sabéis porque hay que ser prácticos eminentemente prácticos una cosa desde un punto de vista teórico es una cosa y los conocimientos son una cosa y tú te lo sabes y otra cosa es pasar a la práctica llevar a cabo esos conocimientos esa parte esa unión siempre falta ¿cómo se hace? pues desde luego nunca desde la autoridad o sea yo ya os estoy diciendo ¿qué estilo de liderazgo utilicé? pues no sé me imagino que una mezcla de liderazgo coaching también democrático transformacional yo que sé o sea de distintos tipos resonante ¿qué es el liderazgo resonante? ¿a qué quiero pararme? porque el liderazgo resonante consiste en hacer brillar a las personas y eso fue lo que yo hice con muchas de ellas poner a cada uno a hacer esa tarea que yo sabía que podían hacer y que podía lucirse quererlos en definitiva hacer que se sintieran bien trabajando hacer que ellos consiguieran sacar lo mejor de ellos mismos porque se motivaban y porque los ponía a hacer cosas que les gustaban previamente consensuadas habladas con ellas oye mira te parece si te encargas de pásate soft power a full a tope cañas cafés cenas relaciones informales tenía que poner pegamento en un equipo que estaba separado pero no porque no se llevara bien sino porque cada uno tenía tantas historias que cuando te dedicas a la subsistencia no te relacionas con el otro puedo contar experiencias del tipo de profesorado que conmigo no tenía tanta relación y que de pronto cuando entro se van a verme al despacho y me dicen que tengo un cargo a mi disposición que yo haga lo que quiera y digo por favor no quiero esto yo no tengo un cargo yo soy una persona más del equipo y yo quiero contar contigo ¿por qué te vas ahí? no hombre es que a mí me parece digo no te tiene que parecer nada serán decisiones que yo tome pero primero tengo que ver y tengo que mirar claro lógicamente tuve que hacer una criba de personal personas que sabía que estaban en contra absolutamente por definición y que ya no se habían catalogado pues con esas personas les di una oportunidad pero ellas solas se fueron poniendo en la parrilla de salida y luego dar la opción a otras que no me conocían a que me conociesen y a que decidieran si querían subirse a la nueva era o quedarse en el pasado pero no hay que precipitarse no hay que coger y decir a todos estos los voy a despedir no son personas tienen sus necesidades su familia están organizados a mí esto fue lo que más me costó tener que hacer despidos porque no olvidemos que la estructura de una universidad privada al menos de la que yo estoy hablando tiene estructura de universidad donde cada titulación es un departamento y tú eres el director de todo lo que pasa adentro y todo lo haces tú haces y deshaces al menos yo me sentí con esa libertad y esa confianza fue la que me dieron y hablo de mi experiencia no hablo de los de la titulación de al lado ni de los de la de enfrente hablo de mí de mis circunstancias quizás por ser tiempos tan complejos tan difíciles en la titulación fue por lo que dijeron lo que digas estará bien hecho tengo que decir que tampoco me pegué ningún estrellazo me imagino que si me hubieran pagado algún estrellazo por el camino ya se habrían encargado de darme cera o ponerme en mi sitio no lo sé pero no fue el caso porque no hay que apresurarse insisto no hay que tener prisa esto es muy importante y qué más cosas os puedo contar respecto del liderazgo que hay que ser siempre asertivo que tienes que tratar bien a las personas que las tienes que tratar con cariño que tienes que preocuparte por ellas por su situación personal porque se me ha puesto enfermo el perro y lo tengo que llevar al veterinario me estoy acordando de un ejemplo pues lleva el perro al veterinario no te preocupes ya solucionaremos esto tú lleva al perro ya hablamos o sea no pasa nada jefa o sea a mí los profesores llegaban a mi despacio antes de ir a ninguna parte ni comentar sus problemas con nadie venían al despacio y me decían jefa me pasa esto la rusa viene a cuidarme las niñas los jueves y los viernes me tienes que poner las clases por las tardes los jueves y los viernes yo necesito por las mañanas que me pongan las clases a partir de las 10 y media antes tengo que llevar al niño al colegio no puedo organizarme de otra manera vengo desde no sé dónde inténtalo inténtalo preocúpate hazlo porque al final cuando te cuidan tú cuidas y esto es muy importante transparencia claridad de la información todo el mundo tiene que saber la información al mismo tiempo fuera la rumorología fuera el permitir que haya personas que hablen por detrás y hablen mal de los compañeros solo tuve una experiencia al poco de entrar cogí a las dos personas las llamé a mi despacho y dije vamos a sentarnos y me vais a contar qué está pasando no hizo falta volver a hacer eso no volví a hacer eso porque ellos sabían que no lo iba a permitir entonces estas cosas son importantes todas estas cosas que hacen tanto daño tanto mal es que no se puede gestionar yo hay una de las cosas que siempre digo y es que cuando quieres hacer algo bien lo primero que tienes que plantear es ser buena persona y hacer las cosas desde el corazón desde el cariño quizá este toque de enfermera mezclado con con gestora y con directivo esa mezcla de esas dos titulaciones hacen que yo tenga un punto de vista más humano más cercano de otra manera estoy convencida pero cuando trabajas con personas consideralas como tal pero no lo digas y no te aprendas ahí una frase para decirlo en voz alta y regalarte a ti mismo los oídos si luego no te lo crees ni tú ni se lo creen los que están alrededor demuéstralo hazlo quiere a tu equipo cuida a tu equipo porque cuando tú le pidas algo a tu equipo tu equipo te va a responder y si no lo haces claro que no pero siempre mirar hacer el bien mirar hacer el bien y cuidar a las personas que te rodean esto es muy importante insisto mucho en ello porque yo creo que fue una de las grandes claves de este tipo de gestión más cosas que os puedo contar bueno pues teníamos entonces mil estudiantes matriculados imaginaos el frente y el primer año de empezar el nuevo plan de estudios se matricularon 260 personas o sea que una barbaridad pero bueno salió bien poco a poco y haciendo uso de todo esto que os estoy contando más cosas que os puedo decir dentro de ese estilo de liderazgo y de esa gestión es muy importante compartir la toma de decisiones por lo menos a mí me ha servido mucho y sobre todo actuar como un líder no como un jefe autoritario despota el respeto te lo ganas tú la persona no te lo da el cargo la autoridad lo mismo o sea no son cosas que sean inherentes a los cargos que es uno de los grandes errores que cometen las personas son cuestiones relativas a ti a tu forma de ejercer la gestión a tu forma de gestionar a tu forma de comportarte con los demás de ser compañero y no compañero de colegueo porque si tú tienes que decirle algo a un profesor claro que se lo vas a decir cuando lo haga mal pero se lo vas a decir con cariño y eso es muy importante eso es fundamental y ya no es el qué me dijo sino el cómo me lo dijo es que no me molestó tanto qué me dijo sino cómo me lo dijo respecto al reclutamiento de personal que hubo que contratar a muchísimas personas bueno pues en esto os tengo que comentar lo primero observa qué recursos tienes pide currículums documentate mira a ver qué tienes dentro del equipo que no se está utilizando y no se está valorando ni se está explotando esas capacidades y no hablo del término explotar desde vete a por ellos y llévalos a la extenuación no estoy hablando de eso estoy hablando de optimizar esa persona esos conocimientos de hacer que se sienta útil que se sienta bien que sienta que aporta su valor esto es importantísimo a la hora de ocupar y establecer personas en los puestos de trabajo y adjudicar ese tipo de personas a esos puestos con su consentimiento con el ok de ellos tras conversaciones tras haberles enfatizado esas cosas positivas que tienen esas habilidades esos conocimientos asignar tareas que cada uno pueda resolver de la mejor manera ayudarles a brillar importantísimo ayudar a brillar al que está al lado esto es fundamental si no tienes suficientes recursos pues ofertas de trabajo con perfiles específicos para cubrir esos puestos entrevistas con tus profesores y con los que seleccionas de fuera no sé a mí siempre me ha parecido muy importante que las personas tengan capacidad de trabajar en grupo y que tengan también capacidad de trabajar por sí solas las dos claro que bien así ocupamos así ocupamos todo el espectro ¿no? no y luego también o sea pregúntame si no sabes pero sé capaz de probarte de intentarlo no vengas con miedo no tengas miedo no pasa nada nadie se come a nadie hay que tranquilizar es otra de las cosas que hay que hacer esto no lo sabemos hacer yo tampoco yo soy la primera que no sabe pero vamos a intentarlo vamos a hacerlo somos capaces tener esa actitud es súper importante no sé o sea es que al final es eso tienes que querer a tu equipo tienes que portarte con ellos como te gustaría como te gustaría que se portasen contigo como te gustaría que te tratasen como a ti te gustaría que te recibieran te ayudaran te quisieran ¿qué es lo que consigues? pues pasarte a un estilo caótico a un estilo organizado con estructura con normativa que sale del equipo con objetivos planteados por el eje por el equipo y lo han planteado porque los ven alcanzables porque una de las primeras cosas que les decía no nos hagamos brindis al sol por favor da igual si no conseguimos hacerlo en un curso en dos y nos lleva tres, cuatro años pero hay que alcanzarlo poquito a poco ¿vale? metas exageradas no de hecho pues había muchas veces que los recortaba no sé o sea cosas que que son tan importantes como comprender facilitarles la vida facilitarles sus relaciones sociales ya os he dicho incluso en los terrenos personales es que tengo este viaje es que me quiero ir me estoy con un profesor que este hacía cooperación internacional es que me quiero ir este mes y como nos organizamos las clases vamos a ver las clases hablamos con este profesor que te las cambie con el otro yo te puedo impartir estas ocupamos luego cuando tú vengas hacemos deshacemos hay que ayudarse hay que compartir colaborar participar esto todo es súper súper importante y yo que sé ahora si me lanzasen la pregunta de ¿qué nos aconsejarías? pues mira lo primero es que elijas un equipo y lo siguiente es que confíes plenamente en ese equipo o sea no se puede estar en una situación en la que uno no confía en el equipo tú tienes que confiar ciegamente en las personas con las que estás trabajando cuídalos cuídalos o sea pero no desde un punto de vista paternalista ni de condescendencia sino cuídalos preocúpate por su vida preocúpate por las necesidades que tienen por qué pueden hacer mejor cuáles son sus inquietudes los conocimientos hacia dónde les puedes llevar sacando lo mejor de ellos en base a lo que ellos quieren y con lo que se sienten motivados esto todo es importantísimo comparte la toma de decisiones haz uso de la dirección por objetivos siéntate con ellos aunque tengas que hacer reuniones plenarias aunque eso te agote aunque te pegues un julio como me pegué yo haciendo una reunión detrás de otra que salíamos una media de tres reuniones a la semana y luego pues por ejemplo los viernes decía y hoy nos vamos a cenar y vámonos por ahí nos damos unas cañas y sigues relacionándote fuera de del entorno laboral es soft power que antes os decía facilítales el trabajo adáctate a esas necesidades es que tú puedas adaptarte si no puedes adaptarte porque te piden una cosa que no se le dice y se le explica además da explicaciones no importa si lo hace si está fundamentado la otra persona lo va a entender y si no lo va a entender en ese momento lo va a entender con el paso de los años porque se dará cuenta de que en ese momento se comportó como una persona egoísta y que no estuvo a la altura de las circunstancias y aún así tú la seguiste tratando bien seguiste cuidándola seguiste teniendo en cuenta su situación personal sus necesidades esto es muy importante todo esto y una cosa más antes os lo he mencionado esto no se trata de ser un blando no confundamos las cosas exige cuando sea necesario pero no abuses de ello yo esta es la receta esto es lo que os puedo contar os he puesto fotos fotos de tantas graduaciones que hemos hecho con el equipo en las que nos hemos reído nos lo hemos pasado fenomenal hemos trabajado permitidme la impresión como perros y en fin al final a mí me resultó gratificante muy gratificante es cierto que todo tiene una época es cierto que cuando tú eres capaz de hacer muchas cosas los que están arriba van a querer van a querer que cada vez des más y destrujan más yo he hecho muchas cosas empecé por una titulación monté dos másteres oficiales monté un máster título propio que después pasó a ser oficial monté un hospital de simulación bueno en fin no sé cuántas cosas más ya sé que soy capaz de montar el ciclo del sol porque además estos son retos que tú te estableces también contigo mismo bueno pues ahora toca otra cosa esto es una fase tampoco hay que quedarse ahí enganchado ni pegado a este tipo de puestos hay momentos en los que uno tiene que decir venga ya me he demostrado a mí mismo que soy capaz ahora ya otra cosa mariposa pues eso es lo que tenemos que hacer y seguir disfrutando la vida y seguir además teniendo esa mentalidad esa actitud una actitud positiva yo siempre digo que no se puede ser miserable que hay que ser siempre generoso en todos los sentidos pero es que la miseria ni en el espíritu o sea hay que ser siempre generosos hay que tener siempre actitudes positivas hay que confiar en las personas con las que trabajas porque si no eso es una tormenta y si no confías pues traza líneas rojas no pasa nada sé cordial es una persona educada pero si es que contigo no pues contigo no pero no te estés martirizando porque lo has hecho toma las decisiones cuando las tengas que tomar pero no te apresures en tomarlas y esto es lo que os puedo contar no te apresures en tomarlas no te apresures en tomarlas no te apresures en tomarlas